acabo de cantar un gallo estoy aquí en la calle en mi calle de antaño aquí en esta esquina me pasé la época de la pandemia del coronavirus aquí me la pasé tocando la guitarra de día y de noche estoy aquí en la calle en mi calle de antaño recuerdo el avión un avión pequeño que pasaba a las siete de la mañana y yo estaba tocando mi guitarra y yo estaba tocando mi guitarra en esta esquina en esta calle en mi calle de antaño esta es la 22 jota con la 104 y qué gustazo siento de cantarle y qué gustazo siento de adorarla